¿Qué se me ha pensado en el YouTube? Irme a San Francisco en un partido de los golpes de hoy Usted le plazo a grande Levantar a un par de segundo y Ir yo a los centros, dejaría algo a vosotros De rato ¿Por qué yo farías? ¿Pero a ti qué farías?